¿Qué es la utopía? ¿Qué es la utopía? ¿Qué es la utopía? El programa del silencio, decía ayer Ani Orama, ¿para qué hablar si la ola ya les llora? ¿Qué es la utopía? 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 Canarias en esas relaciones bilaterales con el Estado negocia cuáles son sus prioridades, las de Lanzarote estén también entre ellas porque ya se acabaron los tiempos en que en esta isla no nos poníamos de acuerdo en qué es lo que queremos, eso ha cambiado, sabemos qué puerto queremos qué aeropuerto queremos, cuáles son nuestras necesidades y queremos que coalición Canarias tenga las de Lanzarote entre esas cuando el negocio impacte con el Estado por eso es tan importante que además de Pedro que veo el senador sea de Lanzarote, miren que no va a ser fácil obviamente, no va a ser fácil si nos quedamos quietos la olada y la marea nos va a llevar, la clave de esta campaña, además de la unidad del mensaje que antes les decía es la implantación que tiene el nacionalismo en esta isla ya se ha dicho, creo que al que habiendo al Parlamento no lo sé la suma de los votos nacionales no estaba en torno a los 20.000 votos, obviamente no vamos a sacar 20.000 votos, pero la implantación del nacionalismo y de nuestros comités locales está a años luz de cualquier otra organización política en esta isla en la medida en que seamos capaces de fidelizar y de activar a nuestro electorado la victoria será nuestra en esa medida y en la medida en que nuestros líderes, por eso les pido a todos los comités mucho trabajo, mucho trabajo mucho trabajo, hoy es un acto de consumo interno el próximo viernes en Argana arranca la campaña y dice que les hago un les pido que hagamos todos un esfuerzo de convocatoria, de puesta en escena de la potencia de esta coalición electoral PNL coalición canaria coalición canaria PNL y también en la medida en que los líderes cuando tengan ocasión de hablar quienes tienen arrastre político y arrastre mediático tanto en el PNL como Juan Carlos Becerra nuestro propio partido Suso Machín por supuesto que que Paulino Pepe Torres Inés Rojas Olvaldo cada vez que tengan Olvaldo Petancorro cada vez que tengan ocasión de intervenir en un medio de comunicación combatan combatan esa bipolarización que sin duda se va a producir para parecer que esta es una guerra entre dos y coalición canaria no existe insisto en Lanzarote hemos demostrado que la ola no es la del PP la ola es la de coalición canaria y que tenemos tenemos que mantener la barriga de ella que mantengan la confianza que mantengan la confianza que nos depositaron hace nada para que esta organización recupere ese espacio político del Congreso para que Pedro Revedo y el señor Lobo sean diputados y tengamos dos en la Cámara y por supuesto para que por primera vez la coalición canaria gane las elecciones al Senado ¡Vámonos arriba!